Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, pues básicamente tendríamos este segundo vídeo por aquí Pero es que vamos chicos, lo que se acaba de filtrar es una auténtica locura acerca de este prisionero Bueno, básicamente en el primer vídeo os comentaba que se había filtrado esta nueva skin Y pues bueno, os la enseñaba un poquito por fuera, desde fuera las imágenes que se habían filtrado Pero es que resulta que en este vídeo vamos a ver esta skin del prisionero barra nevada La podéis llamar como queráis, dentro del juego Y no solo eso chicos, sino que viene con muchas sorpresas, entre paréntesis 4 y se llaman fases O sea, lo estoy flipando yo ahora mismo como vosotros Entonces chicos, antes de ver esto simplemente recordaros que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos Que básicamente si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal Si todavía no lo estáis Ir abajo de este vídeo y dar me gusta al vídeo Y también chicos, comentarme cual pensáis que ha sido la skin que han regalado Que vamos, que más os haya gustado Sinceramente, con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Mi skin preferida es la del prisionero Porque con todo lo que yo estoy viendo ahora mismo, estoy flipando Bueno chicos, básicamente este prisionero barra nevada lo podemos llamar de las dos maneras Pues es la skin oculta, la skin secreta de esta temporada número 7 Lo vamos a poder conseguir este jueves completando todos los desafíos Bueno, de hecho, nos harían falta 4 de los desafíos de la semana número 9 Que creo que es este jueves que salen Para conseguir esta skin de nevada Y atentos chicos, porque básicamente esto sería lo que se había filtrado en un principio Que sería la imagen de por fuera de esta skin de el prisionero O nevada Bueno, entonces chicos, una persona ha descubierto que dentro de los archivos del juego También está esta skin con diferentes fases ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Se ha metido en el juego? No sé sinceramente cómo ha podido tener esta skin dentro del juego Pero es que, fijaros chicos Es que nos está enseñando al prisionero dentro del juego Y que tiene diferentes fases Primero básicamente tendríamos la fase normal La fase que todos conocemos Y lógicamente con su mochila Que es un candado bastante tocho Entonces, primera fase Os digo chicos que es de verdad muy tocho Estilo número 1 Siguiente estilo Básicamente ya le podemos ver un poquito más la cara Y ojo que ahí ha habido un amago de la tercera fase Que fijaros chicos Está básicamente con todo el brazo de fuego Y ahora aquí todo el brazo Básicamente toda la parte del cuerpo Y echando llamas Me quedo loco porque es que es básicamente lo que habíamos comentado todos estos días Que era el rey de fuego Aquí está chicos Lo tenéis Todo básicamente como si fuera un volcán Echando fuego Está compuesto de roca y magma o lava Parece ser Y esta sería chicos su fase final Es que se me va la cabeza chicos De ver esto Es que es la mejor skin que hemos tenido hasta ahora Que nos han regalado Gracias a tener este pase de batalla Y a completar los desafíos Menos mal Que vamos El esfuerzo que hemos hecho todos De completar los desafíos De hecho yo todavía me quedan Alguno que otro El esfuerzo que hemos hecho todos Ha valido la pena Porque es que esta temporada en concreto Nos han puesto unos desafíos Que han sido bastante Pero bastante Cansinos Entonces Ya tenemos por aquí esta skin Que sinceramente Creo que ha merecido la pena El prisionero Y bueno 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 chicos Atentos chicos al canal Porque supongo que Mañana no se si hoy me dará tiempo Pero dentro de muy poquito Os subiré la historia de este personaje Y como se ha ido desencadenando Poco a poco Porque todo esto Tiene una historia Y un origen de este personaje Que vais a ver Dentro de poco En el canal Así que chicos Redes sociales apareciendo por pantalla Tenéis mi instagram apareciendo por pantalla Twitter Y mi servidor de discord Que ya sabéis chicos Si queréis jugar conmigo esta semana Pues simplemente Entrar en mi servidor de discord Que el enlace lo tenéis En mi cuenta de twitter Y simplemente esta semana Vamos a jugar juntos Y vamos a hablar todos juntos Por discord Debido a que Lógicamente Las lobbies en fortnite Son de 4 Y no se puede hablar Con más de 4 personas a la vez También recordaros chicos Que en la tienda de objetos Podéis poner mi código de apoya A un creador El cual es By6 Y rígate Que lo estáis viendo por pantalla Y de verdad chicos Muchísimas gracias A todos los que Me apoyáis diariamente Ya no solo con este código Sino en En youtube Básicamente Mi canal Y es que estoy viendo Muchos mensajes de apoyo Los me gustas La verdad que Están subiendo bastante Cosa que De verdad chicos Lo agradezco un montón Así que chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Las fases Las diferentes fases Es que Ha sido una auténtica Locura Así que chicos Atentos al canal Ya sabéis Y básicamente Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.